Bueno, señores de Urbana, bienvenidos una vez más a On The Spot, donde usted sabe que cuando tenemos entrevistas importantes, de gente importante, las tenemos en este segmento, y a toda la gente que también nos ve por todas nuestras redes sociales, como yo soy Urbana FM, y también en mi canal de YouTube como DJ Candy Boy. Bueno, señores, está en la calle ya un discaso donde trae la esencia nuevamente del rap. Yo creo que hay que decirlo así, lo trae. Es rap puro, es conciencia, es letra, es vivencia, es música cabrona. Y le doy la bienvenida a mi gran amigo, Lito MC Cassidy. Gracias, Candy, gracias por esa introducción. Me hacía falta, estoy loco porque estoy en una tarima ayudándome a subirme en esos pasos. Y les presentamos a Lito MC Cassidy. Hay que trabajar, estamos trabajando para eso, porque ya tú sabes que tus contrataciones no son varetas. No, pero contigo tú sabes que, cacho, a usted es un honor si me toca presentarle a usted alguna vez en una tarima. La Jaula de los Vivos, ya está en la calle, habíamos hablado por mucho con esto, o habíamos hecho una introducción hace algún tiempo de esto que venía, de lo que estabas trabajando, de los cortometrajes que habías sacado, pero ya es La Jaula de los Vivos, el álbum. Claro, mira, ya gracias a Dios que salió el viernes pasado, la Jaula de los Vivos, y ha tenido una aceptación increíble para mí. Tú sabes que el público entendió el concepto, entendió la carátula, entendió lo que yo estaba transmitiendo en los pequeños videos que estaba enviándole al público, anticipando la salida del disco. Y el tener esta recepción es un sueño, porque después de tantos años uno trabajando en la música, y que la gente de momento salga de la nada y te acepten, la música me llena de humildad y de alegría, porque ese es el sueño de todo artista. Y de verdad te digo que a eso iba a tocar también lo que es la carátula, brother. Señores, si usted tiene alguna plataforma, pues obviamente de música, mire la carátula, estudie la carátula, vea la carátula o mírela donde esté posteada. Los detalles que tiene, aparte de lo que estamos viendo es la cara de Lito, de perfil, pero tiene que estudiarla porque básicamente la carátula está plasmada, todos los elementos de cada canción en ahí, en esa carátula, pero tiene muchos mensajes, ¿me entiendes? Hay muchos mensajes que hay que verla, es arte. De verdad, eso es una pieza, yo imagino que tú tienes, eso que tienes en tu casa grande, porque... No, 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 está aquí, quisiera virarte la cámara, está por 50 por 50 ahí. Y más allá de eso, todavía tiene tantos secretos, que tiene un secreto para mi hijo, tiene un secreto para mi hija, que todavía ellos no lo han encontrado, porque yo le dije que tienen que buscarla. Tiene secretos para los fanáticos, tiene muchas cosas, la carátula tiene más de 25 secretos específicos, que los hice para los seguidores, para que se detuvieran, inclusive para algunos colegas. ¡Qué bien! Es muestra de respeto, tú sabes. Y de eso se trata, yo creo que muchos de nosotros hemos obviado de esos tiempos de darle al público el 100%, porque estamos en esta era digital y la gente piensa, tiramos una foto y ya. Con este disco quise darle, como si estuviésemos en el 2001, con este Don Piñero allá, en Betance, en Betance. ¡En Betance Estudio! Y que uno no sabía de Photoshop, pero que iba, yo quise darle lo mejor de mí, tú sabes, y siempre diciéndole a los muchachos en mi equipo de trabajo, como si fuese ese último baile, y si lo bailo, es hasta que la suela se gaste. ¡Qué duro! Óyeme, Lito, de verdad que, ¿qué te digo? Yo no me atrevería a preguntarte, ¿cuál es tu tema favorito? ¡Guau! Es que cuando los escucho, como cada uno tiene una identidad distinta. ¡Claro! Y escuchar a la Balvin en una interpretación de rap, hablando de una pistola y el mensaje tan profundo que tiene sobre la salud mental. Pero, pero, oíme, ese tema de la pistola para pelos, no sé si lo vas a llevar a, no sé cómo lo vayas a llevar, si lo vayas a ver el video, cómo lo vayas a ver. Ya estamos en ese planificación. Señores, eso es una película que tienen que oírla porque es la pistola hablándote a ti, diciéndote, diciéndote que hagas cosas. Seduciéndote. Seduciéndote a, pues, a que dejes el paso, a que lo vayas, a que mates, pero después, entonces la pistola es como, 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 traicionera, cabrona, se vira, ¿me entiendes? Y te da la culpa, tío, bótame, cabrón, porque lo hiciste por un par de pesos, que, que pendejo eres, ¿entiendes? Y si escuchas la profundidad de ese tema, entienden que la mente trabaja igual y eso fue lo que quisimos transmitir. Que la mente, en tu momento de valentía, hazlo, pero y después te echa la culpa, ahora mismo, a mí me te díaz atrás por qué lo hice. Es cuando, siempre, es cuando es muy tarde y creo que, si me hablas de temas favoritos, eso es uno. Pero después me topo con el de Yankee, y después me topo con el de Zion y Leno, que me recuerda los tiempos del 2002, de cómo se hacía ese tiempo de reggae. Canto con Baby Rasty Gringo, que yo digo. Sí, has combinado, porque aquí tienes, este, obviamente, tienes esta, la esencia, lo que es Zion y Leno, lo que es Baby Rasty Gringo. O sea, ¿quién diría ver esa combinación de, 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 de Lito, Baby Rasty Gringo? Tienes a Yankee, eh, nuevamente, que se habló mucho, se ha hablado mucho de esto. Yandel. Yandel, el capitán ahí, metiéndole también en sus coros y obviamente con, con otra, otra historia. Brutal. Otra historia. Eh, tienes la fusión de la República Dominicana, este, tienes a Farruko, el mayor clásico. Ken White, Ken White, es una historia romántica increíble. De la nueva tienes a Kebo, ¿me entiendes? Nengo. Tienes a Ñengo, tienes este, hiciste una fusión. Elisani. Elisani. Elisani con su voz, que le metió un rap que, en Black and Blue, Iñejo, que ya tú sabes que, siempre que me hablan de Iñejo, yo sé que lo que él va a tirar es a matar. Sí, es fuego, es fuego. ¡Bum! Y era fuerte la letra, yo dije, diatro, este hombre. Y mira, me encantó, cuando me envió el verso me volví loco. Tienes a Tempo. Tempo. Está, está también Chesina, Playero. Chesina y Playero, reconstruyendo como se hacía reggaetón en los 90. Tú sabes, yo creo que tienes como, es como una ensalada, pero que puedes degustar los sabores, o sea, no es una mezcla de lo loco, sino que vas a sentir colores, sabores, letras, sonidos, pero todo como, yo lo siento bastante demasiado afinado, ¿me entiendes? En sus canales. Y todo lo hicimos, desde el tema uno, imagínate cómo escoger el intro, que es la entrada, las aulas, los vivos, la salida, y cómo quirúrgicamente fuimos llevando qué es uno, qué es dos, qué no molesta al oído, qué es tres, qué es cuatro, qué es cinco, qué es veinte. Y escucharlo una y otra vez y decir, ok, ya lo tenemos. Qué duro. De verdad que yo tengo que decir, usted, usted para mí es un genio ahora mismo dentro de la música, porque traiste la esencia de lo que es traer un álbum, hacer ese intro, hacer un outro, ¿me entiendes? Eso que no se veía hace mucho, por lo menos en español, o no lo sentía así, o sea, este es el reggae, está el reggaetón, está el flow medio dembow, ¿me entiendes? Tienes la esencia, obviamente, lo que entiendo que dominas así como que, o sea, como si estuvieses jugando o comiéndote una paleta. Comiéndote un hamburger, comiéndote un hamburger. Listo, como si te estuvieses comiéndote un hamburger. El rap, el rap, ¿me entiendes? Que yo sé que ese es uno de tus fuertes. Y la lírica, una lírica ha hecho demasiado dura, mano, la realidad. Yo soy de los que busco crédito, obviamente, pues tengo la plataforma de Spotify, y a mí me gusta ver quién participa. Tú estás en todos los temas, tienes unos buenos y nuevos productores. Ah, está, espérate, que entonces me queda también de los feeds, el hincho, ¿verdad? El hincho con tremendo tema. Sí, que ese es otro de los feeds que también estaba ahí. Hay productores como DJ Blast, ¿no entiendes? Jassy Faye, que hizo la pista de Janky, el gran robo, hizo la de Balvin. Leo Wizard con su Lucy Voice. Mucha gente, Kame Beats, I'm Equalizer. Fue una combinación entre productores americanos, Bo Dawson, que tocó todas las cosas. La mano mágica en el disco, si alguien quiere hacer una producción, tiene que entender que Bo Dawson es la mano mágica. Y le dio ese toque y me dejó expresar mi visión. Tú sabes, yo había trabajado con gente rápida, pero alguien que, tú sabes, cuando uno está en el estudio, uno quiere que se mueva rápido la mano. Bo Dawson con una mano. No, y yo creo que si tú le estás llevando el tema o la visión tuya y que le interprete, porque eso es una cosa. No, yo quiero esto, pero está la persona que a lo mejor, ah, no, que yo tengo mi flow, pero si interpreta lo que tú quieres, que está conectado. Y yo creo que eso es importante y se nota, se nota lo que está plasmado, lo que está pasando ahí. Está, señores, sumamente cabrón. Mala mía porque tengo que decirlo así, pero es la palabra. No, no tengo otro adjetivo para decir algo tan duro. Otra de las cosas que está pasando en tu carrera ahora mismo y me siento orgulloso cuando lo vi. Es como, como si hubiese sido a mí esa vuelta. Y fue cuando vi la nominación al Grammy Latino en Rap. Bro, mejor regalo de Dios no puede existir. Mira, con la nominación ya yo gané, porque yo celebro todos los días. Yo cada vez veo la foto de nominado y yo celebro. Porque después de tantos años de lucha y en estos tiempos donde dicen que los old school o los que están viejitos ya no tienen oportunidad, ver que me nominan y ver con quiénes estoy nominado. Tú sabes, Acapella, Barbón y las otras dos muchachas que son increíbles. Tú sabes, yo digo, ¿qué más Dios me puede regalar además de vida y familia? No, brother, de verdad que yo me sentí, yo dije, mano, qué cosa brutal. Sería, sería, sería un step porque yo creo que el arte, esa pieza única que está ahí plasmada es merecedora de eso. Y yo creo que para mí debe ser un gran ganador. Y yo espero que sea así. Obviamente sabemos que la academia de los Grammy es la misma industria que vota. Esto no es gente de afuera, por si acaso, para que la gente entienda, porque siempre, no, que se vota, que si se compra. Esa gente de la misma industria, los mismos productores, gente de otras, ingenieros, directores de, obviamente, que estén en crédito. Que estén ahí, A&Rs, que voten. Y si lo hacen, y si lo hicieron, porque ya eso está al otro lado, yo espero que seas el gran ganador. Entonces, otra de las cosas es el gran robo 2, que me dicen, me dijeron por ahí, que una persona que tenemos en común, un licenciado que tenemos en común, me dijo que 11 días para grabar un video. 11 días para grabar un video con doble jornada, jornada triple, equipo gigantesco para grabar dos segundos, porque tú sabes que tenemos que comprimir las cinco horas que tenemos en tomas que duran dos segundos. Wow, güey. Sobre moviendo maquinaria, ya tú sabes, 600 camper, porque tú sabes que estamos en las ligas que son aviones, aeropuertos, helicópteros, equipos. Pero, pero, más que nada, señores, para que ustedes sepan, capturar en el gran robo al tipo que canta contigo, en el gran robo, al señor Ramón Luis Ayala Rodríguez, a.k.a. Daddy Yankee, 11 días, está el, o sea, el tipo tiene una agenda encojonada, yo sé que. Increíble, increíble. Y lo tiene, o sea, el tipo te está apoyando a full, diciéndote, voy contigo los 11 días de grabación, ahí, vamos para adelante. ¿Cómo es esa experiencia de meterle con D.Y. otra vez y tenerlo en el video? Además de la gran amistad y el respeto mutuo que tenemos, Yankee, el que sabe de la carrera de Yankee sabe que él tiene una visión increíble para las cosas. Cuando empezamos a hacer el tema y empezamos a colaborar por Zoom, vimos la energía que tiene el tema y es algo nostálgico para ambos, porque lleva 19 años desde que sacamos la primera. Ya va ahora, estamos preparando este y es nostálgico, es algo que tiene que ver más con la amistad, respeto y el poder entretener al público sobre todas las cosas. Y eso, pues, nos crea una energía y estar compartiendo, yo dirige el video, él me está viendo en mí, convirtiéndome como en Ice Cube, él está viendo a su amigo pasar de rapero a director, a cineasta, actor, ¿tú me entiendes? Claro. Y tenerlo a él dándome ese espaldarazo, brother, no te imaginas que todas las cosas que me están pasando, que quisiera contártelas todas, es como una historia, es como un sueño, haciéndose realidad. Yo espero ya cuando salga esa megaproducción, porque la realidad sé que es una megaproducción de mucha gente buena detrás. Claro, demasiada mucha gente. Y gente, gente con visión, que conoce, que se quiere. Una de las personas, Héctor, el flaco Figueroa, Luis Martínez, que acaba de redactar, que mucha gente me está diciendo, no, trabaja con fulano, me engano. Y yo quise, como dice en la 23, que puse a Flaco Figueroa. Claro. En honor, el respeto que le tengo, porque creo que él es parte esencial de la historia del underground. Definitivo. Y tenerla a Luis Martínez, que es tremendo DP, y tenerla a mi equipo, a mi hijo, a Bo, a mi gente directa trabajando este proyecto, y tenerla Yankee, que cree que no estamos capacitados para ese nivel. Uno no le puede pedir más al mundo, tú sabes, está rodeado de gente buena. De verdad que te felicito por ese gran logro, por esa unión, por volver al ruedo con una pieza de colección increíble, que esto yo sé que vas a seguir haciendo música, yo sé que tú no vas a parar ahora, esto es volver otra vez al montante en ese caballo, y estar ahí dándole a dos manos. Bueno, brother, yo sé que no tenemos mucho tiempo, yo te felicito, esto es un gran disco, señor, usted busque este disco, usted capé el disco, descárguelo en su plataforma, cómprelo también, para que lo tenga, apoye, dale share, que taggea, cuando estén escuchando el disco, taggea al hito, mira, lo estoy escuchando, porque esa es una forma, esa es la forma gratificante en lo que... Sí, y total, en estos tiempos te motiva mucho, hay veces que hay gente que me ha dicho, Lito, lo he escuchado dos veces, y eso ya me llena, eso es como una paga que dice, por lo menos hay alguien escuchándote, porque los artistas pasan el tiempo y esa es su adicción, que los escuchen, que si uno le dedicó horas para que alguien escribe un texto, créeme que eso es bien gratificante, no tan solo para mí, sino para los colegas. ¿Qué te faltaría hacer para decir, Lito ya está completo? Entrar al cine, ahora esa es mi visión, entrar al cine con las aulas de los vivos, y estoy haciendo varias otras películas, ¿entiendes? Entrar al cine, entrar al mundo de dirección, traer al artista, tú sabes, Lito Music, yo soy el primer artista de Lito Music que filma con su propia... Yo quiero traer al artista nuevo, que vaya con ese concepto, que yo pueda darle esa misma energía y ayudarlo, como quizás en un pasado me ayudaron a mí, y todavía me faltan varios productos que yo creo que el público se merece escuchar, pero eso está en agenda, y yo en la música, mientras exista creatividad, no debe haber una limitación de tiempo, mientras yo tenga mente para ser creativo y para atraerle entretenimiento, quizás esté en una silla rueda, en una camilla, allá a los 90 años, en un papel escribiendo un verso que quiero que mi hijo lo lea en voz alta, y eso me llena de alegría. Y qué bueno, ¿verdad?, que has tenido, tuviste un tiempo quizás en mute, por decirlo así, porque no es apagado, es en mute, la consola prendida, pero ese canal en mute, porque te tomaste el tiempo para ser papá, para sacar de tu tiempo, que la gente dice, no, que está apagado, que la gente, no, que no aparece, no, el tipo estaba, la consola estaba prendida, ese canal estaba en mute, y estaba siendo papá, dedicándote, para también, me imagino, para crear todo lo que creaste, llegar todo lo que está llegando, sacar esta obra maestra, pero te pregunto, para no entrar en polémica, y no voy a entrar en la polémica que la gente, me imagino que siempre espera, pero quiero preguntarte, sin mencionar, no, me fuiste, no, estoy aquí, un segundo, un segundito, un segundito, dale, mientras pasa esto, estamos juntos, un anuncio, vos ponte algo ahí en lo que venimos, esto es un interlude musical, esto es un interlude musical, es lo que le cambia la batería a esto, yo, goddammit, yo, candy man, hot shit, esto es bug, yo, yo, si ellos supieran que mi fuerza proviene de mi libreta, mi lápiz, mi numberetta, mi rugel, mi escopeta, enemigos coman plomo del Cassidy, Kama Cassidy, mientras fumo un habano cubano, mato a gusano, estoy fuera de serie, controla a ti, respeta, tu show es de karaoke, el mío es más de discoteca, son años que llevo en el microphone, checa, probando, mi trayectoria rapeando, no estuvo nada de fácil, entre la calle, la droga, la escuela, me gradué con cautela, maldita sea lo mucho que sufrió mi vieja, desde Belay todavía su hijo no llega, la calle me llama como el artista, la fama, pero lo malo es que me han matado un montón de pana, mi distracción era escribir canciones en la escuela, en la cobacha, sentado junto a la escalera, me criticaban diciendo que el tiempo perdía, como rapero a ningún lado, yo, yo persistí, nunca me quité, mantuve mi fe, y ahora tengo lo que quiero, pues rapeando me superé, Candy, dime, dime, ah, papi, más nada. De verdad, discúlpame que se me apagó la batería, el celular y tú. Tranquilo, pero óyeme, la pregunta que te iba a hacer era, sin mencionar quizás nombre, o nombres, en plural, ¿qué tendrías que decirle a esas o a esas personas? Con un mensaje contundente, como tú lo sientas, pero sin mencionar el nombre. ¿A qué personas? ¿En qué sentido? Si hay alguien, ¿me entiendes? Yo sé que siempre hay una picardía, hay gente que quizás que habla mierda, no sé si estás en, hay polémicas, hay polémicas por ahí. Claro, hay polémicas. He oído podcast y cosas que han dicho, y quiero saber. Pero hay una cosa bonita que está pasando conmigo, que yo me mudé para Carolina del Norte, ¿entiendes? Yo vivo tan lejos que para que a veces hay podcast que me llegan y otros que no. Hay una cosa que mi mamá me dijo, antes de yo comenzar la música, y me dijo, aléjate de todo lo malo y lo único que quedará es lo bueno. Mientras yo he mantenido este círculo de no distraerme de la meta, pues me ha dado mucha ventaja. Inclusive puede que haya gente con animosidad porque no entiende mi visión, pero a la misma vez esas animosidades, si yo las cultivo, crece algo malo de ellas. Hay veces que hay que tener una madurez un poco más arriba de entender que las palabras no matan, las ofensas no matan, y nada puede irse por encima de tu visión. Uno no puede permitir que la furia se vaya por encima de la inteligencia. Y en base a eso, tú sabes, tengo una pared de goma que eso es, puedes tirar a la cien, no la enrayan, cien y rebota, porque la vida es muy corta para unos enemistados. Ok, ya está, ya está, mano. Mano, de verdad que agradecido, pero antes sí, ahora sí, antes de irnos. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Lo primero que tenga en la mente. Claro. Dios. Todo. Dinero. Nada. Fama. Engaño. Mujeres. Tienes que merecértelo. Sexo. Placer. Daddy Yankee. Hermano. DJ Eric. Mentor. Lito MC Cassidy. Soñador. Música. Distracción. Reggaetón. Cultura. Polaco. Hermano. DJ Candy Boy. Hermano. Aplausos para Lito MC Cassidy Brothers. Agradecido con tu tiempo, agradecido. Te deseo de verdad las mejores vibras del mundo y te lo dio el corazón. Porque me sentí muy contento cuando vi esa nominación. Sé que en el momento que estamos grabando esto, señores, falta casi nada para los premios. Ya estamos ahí, a punto de irme el lunes, ya me voy para Las Vegas. Así que, hermano, buenas vibras de corazón, cosas buenas. Espero verte pronto, obviamente presencial. Hemos estado demasiadas veces así, vía cámara. Pero, brother, muchas cosas buenas. Y sigan escuchando las aulas de los vivos, porque la realidad está bien, bien cabrón. Y apoyen todo lo que traiga Lito y que se te dé también, qué sé yo, con película. Verlo en esa pantalla, en esa pantalla de plata. Ver ahí una proyección dirigida o producida por Lito MC Cassidy, que yo sé que será, va a ser un palo. Otro sueño más, otro sueño más. Gracias por tus palabras y siempre por tu buena energía. Y siempre, como le digo a los colegas, yo creo que el respeto es lo que cautiva la objetividad de una amistad. Y eso siempre ha estado entre nosotros. De igual manera, siempre te deseo lo mejor. Gracias, brother. Siempre cada entrevista yo la tomo como la última, porque no sabemos cuándo nos hablemos. So, quiero que sepas que te quiero mucho. Igual, brother. Y que Dios te bendiga y vamos para encima. Vamos para encima. Señores, aquí está Lito Music Cassidy on the spot, aquí en Urbana FM, DJ Candy Boy. Síganme en todas las redes sociales. Lito, ¿cómo te siguen a ti por todos lados? Lito Music, Raya Abajo, MC, Raya Abajo, Cassidy en Instagram. Y ese mismo lo pueden usar para cualquier plataforma. Así que síganlo, que apérenlo por ahí, apóyenlo, dale share, tagguenlo, háblenlo. Mira, estoy escuchándolo, pam, pum, pam. Critíquenlo también si tienen que criticarlo. El tipo tiene que tener todos los inputs del mundo. Y como yo digo, a los haters, yo los amo. ¿Por qué? Porque sacan tiempo para escucharnos, hablar. Los más followers. Son los más duros. Son los que de verdad sacan tiempo. Cuando te critican, escuchan de la A a la Z, la mierda que uno habla. Claro, claro. Papi, te llevo. Bendiciones, Dios te bendiga, papi. Igual, brother. Bendiciones, Dios te bendiga. 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 Gracias.